¡Hey! ¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy pero muy bien. En este video les traigo mi experiencia acerca del servicio de Stadia. Stadia es el servicio de cloud gaming de la empresa Google, la famosísima y gran empresa de internet Google. Lo cual si no saben qué es el cloud gaming pues se los explico rápidamente. Y es que nosotros podemos jugar videojuegos en alta calidad desde la comodidad de nuestro hogar, ya sea en una computadora laptop o de escritorio, ya también sea en un celular Android o incluso también en una Smart TV. Todo esto sin la necesidad de que estos dispositivos sean súper potentes, ya que los juegos no se corren y se descargan en esos dispositivos, sino que se corren y se descargan en los servidores de Google. Sin embargo, a pesar de que no necesitamos una muy buena computadora o un muy buen celular, eso sí necesitamos un buen internet. Lo más recomendable sería tener fibra óptica y por lo menos tener 10 megabits de descarga, ya que con eso nosotros podemos jugar a una calidad de 720p 30 cuadros. Sin embargo, si queremos tener resoluciones más altas con más fotogramas, necesitamos un internet con una mayor velocidad. Bueno, antes de seguir, quiero mencionarles que este servicio no está disponible actualmente en mi país, que es México. Sin embargo, hay una forma de poder probarlo mediante el uso de un VPN. Si tampoco saben qué es un VPN, pues ahora se los explico. Pues bueno, para empezar, todas las computadoras cuando se conectan a internet dan la ubicación de dónde están conectadas. Por ejemplo, en este caso, si yo me conecto a internet, mi computadora o bueno, las páginas van a detectar que estoy conectándome desde mi país, que en este caso es México. Pues bueno, el servicio de este día actualmente no está disponible en este país. Está disponible en algunos cuantos, como por ejemplo Estados Unidos, España, Canadá, entre otros. Y los demás que no están disponibles, les bloquea el acceso. Pues bueno, si nosotros queremos entrar a la página de este día siguiendo de un país que no está disponible, no nos va a permitir entrar. Nos bloquea el acceso porque detecta que estamos en un país no disponible. Sin embargo, mediante el uso del servicio de VPN, que básicamente lo que hace es cambiar la ubicación de nuestra computadora virtualmente, haciendo que en lugar de que muestre que estamos en México, muestre que estamos, por ejemplo, en Estados Unidos. De esta forma nosotros podemos acceder a la página y registrarnos y usar el servicio. Sin embargo, el VPN, a pesar de ser bastante bueno, tiene sus partes negativas. Y es que si utilizamos un VPN gratuito, muy probablemente la velocidad de nuestro internet baje drásticamente. La única forma de tener la misma velocidad que tenemos contratado con nuestro internet utilizando un VPN es pagando por el servicio, lo cual genera un cargo extra a, además, pagar la membresía de Estella, que más adelante les voy a mencionar. Pero bueno, de esa forma ustedes pueden acceder al servicio de Estella siendo de países no disponibles. Cosa que hice yo para poder probar el servicio y traerles este video. Aunque independientemente de que el servicio no esté disponible en mi país, normalmente cuando meten estos servicios me suelen conectar a servidores en Estados Unidos, no a servidores en México, ya que normalmente no suelen poner servidores en estos países que son latinoamericanos. Así que no habría mucha diferencia si estuviera o no estuviera el servicio disponible en mi país en cuanto a la conectividad. En este caso quiero aclarar que utilicé un VPN, el cual básicamente me ofrecía la misma velocidad de descarga y de subida que tengo contratado actualmente con mi compañía de internet. Menciono esto para que tengan en mente de que probé el servicio en las mejores condiciones posibles. Pero bueno. Para empezar, Estella ofrece varias formas de poder acceder a su servicio. Uno de ellos es que nosotros podemos comprar juegos en su plataforma y disfrutarlos solamente ahí. Si compramos por ejemplo un Red Dead Redemption 2 en Stadia, únicamente lo vamos a poder jugar ahí. No podemos jugarlo en otras plataformas como podría ser Steam o Epic Games. Sin embargo hay una membresía que podemos pagar mes con mes, la cual nos ofrece algunos juegos gratuitos que constantemente se está haciendo más grande la biblioteca. Al pagar una membresía obtenemos esos juegos gratis y además obtenemos la opción de jugar hasta máximo 4K 60 cuadros. Pero esto solo es posible si cuentan con algún dispositivo compatible con 4K y 60 cuadros. Lo cual creo que no hay mucha gente, o más bien dicho es muy poca gente la que cuenta con estos dispositivos y puede disfrutar del servicio a esta calidad. Bueno ahora mi opinión en cuanto a las membresías y las bibliotecas. En este caso en la biblioteca personalmente no me gusta como están utilizando el servicio. Ya que si quieres jugar algún juego en la plataforma tienes que comprarlo forzosamente. Cosa que si tú ya tienes el juego previamente en alguna otra biblioteca como podría ser la de Steam o la de Epic Games, no puedes utilizar ese juego. Tienes que volver a recomprarlo, el cual genera pues otro gasto. A mí personalmente me agrada más la idea de poder utilizar los juegos que ya tienes comprados en tus bibliotecas. Así que por esta parte no me agrada el servicio. Sin embargo en cuanto a la membresía creo que no está tan mal. Aunque eso si son 9,99 dólares es un poco caro. Creo que de momento no vale la pena pagar los 9,99 dólares porque actualmente la biblioteca de juegos gratuitos es muy pequeña. Tal vez cuando la biblioteca de juegos gratis sea mucho más grande ahí si convendría pagar 9,99. Pero de momento yo creo que no pagaría. Además se me olvidaba mencionar que en este caso en cuanto a las membresías actualmente Stadia está regalando dos meses gratuitos de prueba. Por lo tanto nosotros podemos contratar el servicio de Stadia y disfrutarlo durante dos meses. Hasta el tercer mes sería cuando estaríamos pagando la membresía de 9,99. Pero esto no era así desde un principio. En un principio tenías que pagar los 9,99 si es que querías probar el servicio. Cosa que cambió en cuanto llegó lo de la contingencia que se me hizo agradable de su parte. Pero aún así 9,99 lo siento que sigue siendo bastante para poder jugar solamente los juegos gratuitos. Y además tener que pagar por otros juegos que si quieres jugar vas a tener que comprarlos en únicamente su tienda de Stadia. Pues bien de momento no nos hemos metido al servicio así que ya toca. Para empezar cabe mencionar que Stadia no cuenta con ningún launcher. Eso significa que no cuenta con ningún programa optimizado para nuestra computadora. Sino que para poder acceder al servicio y para poder disfrutar de los juegos tenemos que acceder mediante el navegador de Google Chrome. Que si no lo saben tiene la mala fama de consumir bastantes recursos de nuestra computadora. Principalmente consumir bastante RAM. Así que en dado caso de que nosotros tengamos pues una computadora no muy buena. Vamos a tener problemas con el navegador ya que consume bastantes recursos. En este caso yo he probado el servicio en una laptop con un Core i5 con 8 GB de RAM. Y créanme que va muy petado en este caso Google Chrome. Si puedo comparar el servicio de Stadia con el de GeForce Now. Pues en GeForce Now aproximadamente mi computadora trabaja. Bueno el CPU de mi computadora trabaja al 50-40%. Y en este caso a la resolución de mi monitor que es 1366 y a 60 cuadros. Cosa que si ahora pasamos con Stadia. Stadia únicamente llega a la resolución de mi monitor. Sin embargo no me ofrece 60 cuadros. Me ofrece 30 únicamente. Y en cuanto al CPU eso si ahí agarra lo que básicamente todo lo que puede. Porque llega hasta el 80-90% el uso del CPU. Así que por esta parte podríamos darle un punto negativo a Stadia. Ya que consume demasiados recursos. Creo que consume muchos más recursos de los que debería. Comparándola por ejemplo con servicios como GeForce Now. Pero esto creo que se debe principalmente a que se esté ejecutando en el navegador. Y no en alguna aplicación que esté optimizada para este servicio. Uno de los puntos positivos y no es que el único punto positivo que le encontré al servicio. Es que a nosotros acceder a Stadia y querer abrir un juego. Este se abre de forma bastante rápida. Si lo podemos comparar con servicios como GeForce Now. O como Playstation Now. El servicio de juego se inicia bastante rápido. Sin embargo esto ya se descompensa una vez dentro del juego. Y es que en el menú de opciones de los juegos. No tenemos ninguna opción para poder cambiar los gráficos. Es básicamente como si nos dieran una opción de consola. En la cual los gráficos ya están predefinidos. Cosa que por ejemplo en servicios como GeForce Now. Que se supone que también es un servicio de juegos de PC. Con hardware de PC. Ahí si podemos cambiar las configuraciones visuales del juego. Cosa que en Stadia no pasa. Incluso diría yo que los gráficos en el servicio de Stadia. No son más apegados a PC. Sino más apegados a consola. Así que por esta parte. Si nosotros queremos aprovechar al máximo la calidad visual del juego. No lo vamos a poder hacer ya que estamos capados a lo que nos da. A lo que nos ofrece Stadia. Y justamente hablando de configuraciones. Cabe mencionar que en este caso Stadia. Tampoco te ofrece la opción de poder configurar la resolución y los FPS. Se supone que automáticamente Stadia. Stadia selecciona estas opciones por ti. Sin embargo como les mencionaba anteriormente. Por ejemplo en GeForce Now. Tú puedes configurar a qué resolución quieres jugar. Y a cuántos FPS. Además del bitrate. Que es la calidad a la que se va a ver el streaming. Pues bueno en Stadia no sucede esto. Se autoconfigura por así decirlo automáticamente. Lo cual no es lo más óptimo. Porque como les mencionaba anteriormente. Yo en GeForce Now. Puedo jugar a la resolución de mi monitor. Incluso a una resolución más alta. Y a 60 FPS. Cosa que si pasamos ahora a Stadia. Se configura automáticamente. Y únicamente me deja. O bueno más video show ni me deja. Sino que automáticamente se pone. En la resolución máxima del monitor. Y a 30 FPS. Ni siquiera me ofrece los 60 FPS. Así que de momento. Casi podemos encontrar puros puntos negativos. De Stadia. Si lo comparamos con GeForce Now por ejemplo. Ahora bien. Justamente hablando acerca de la calidad del bitrate. La calidad del stream. Que en este caso como les menciono. Se auto configura automáticamente. Lo cual no podemos configurar nosotros. Ya que dependiendo la velocidad de nuestro internet. Que detecta Stadia. Nos asigna un valor. Que en realidad no podemos saber. Pero bueno. En general la calidad del streaming. Es bastante buena. Si lo comparamos con GeForce Now. Es bastante similar. Así que en este apartado. Yo personalmente no tengo ningún problema. Sin embargo. Si ahora pasamos a la fluidez. Ahí si hay problemas. Y es que para empezar. Como les menciono. No podemos jugar. Bueno personalmente. Yo no pude disfrutar el servicio. A 60 FPS. Máximo a 30. Incluso en algún momento. Parece que se bajaban los FPS. Pero no sé si era mi imaginación. También cabe mencionar otra cosa bastante importante. Y es que al estar nosotros utilizando el mouse. No lo probé con el control. Aquí cabe mencionar algo importante. Y es que no probé con el control. Únicamente probé con el mouse y el teclado. Pero en este caso. Al estar utilizando el mouse de la computadora. En algunos momentos. Cuando estás moviendo la cámara. Pareciera que el juego o el servicio. No sé si sea por el internet o por qué cosa. Pero de repente el mouse. Es como si diera un jalón rápido. Y hace que la cámara te básicamente te desconcentre. Es como que estás viendo hacia el frente. Mueves un poco hacia la izquierda. Pero en lugar de que el juego te mueva un poco hacia la izquierda. Te mueve demasiado hacia la izquierda. Y es como que te desorientas. Lo cual quita toda experiencia de juego. Al disfrutar de este tipo de servicios. Siguiendo con el tema de mouse. En este caso el input lag. O la latencia que existe entre nuestra conexión. Y entre la conexión del servidor. Creo yo que es bastante buena. Si lo comparamos con GeForce Now. No hay mucha diferencia. Así que por este punto. Digamos que vamos bien. Sin embargo como les menciono. Esto se empeora. Ya que existen esos jalones de mouse. Raros que no sé a qué se deba. Pero bueno. Ahora bien. Ustedes podrían pensar que estos problemas. O la mayoría de los problemas. Se debe básicamente al uso del VPN. Pues yo también lo pensé. Pero hice la prueba en este caso. De utilizar el servicio de GeForce Now. Pero utilizando el VPN. ¿Cuál fue la sorpresa que me llevé? Pues el servicio iba bastante bien. Iba básicamente como si no estuviera utilizando un VPN. Eso sí cabe mencionar. Que en cuanto a la calidad del streaming. En algunos momentos era como que se bajaba. Pero después de otros momentos. Se restablecía. Y ya se veía bien. Cosa que igualmente pasaba en Stadia. Así que por esa parte. Podemos nosotros decir que. En cuanto a calidad de streaming. En Stadia. No hay ningún problema. Sin embargo. Cosa que me sorprendió. Fue que no había esos jalones extraños del mouse. Que únicamente pasaba en Stadia. Así que eso supongo que será cosa del servidor. O tal vez puede que sea cosa del navegador. Ya que como no está bien optimizado. Puede que tenga algún fallo. O algo así por el estilo. Pero no lo sabemos. Y bien. Pues creo que esos son todos los temas. Que quería tocar en el video. Tal vez si se me pasó alguno. En los comentarios. Les ponga. Pues eso que se me olvidó. Pero bueno. De momento quiero mencionarles. Que yo personalmente. No utilizaría el servicio de Stadia. Como les menciono. Actualmente no está disponible en mi país. Tendremos que ver. Que cuando esté disponible. Si es que mejoran estos problemas. Que por lo menos yo he visto durante mi experiencia. Si es que los mejoran. Tal vez podría plantearme la idea. De que utilizar el servicio. Aunque eso sí. No me agrada la idea. Como les mencionaba al principio. De tener que comprar los juegos únicamente. Para poder disfrutarlos en Stadia. Y no poder utilizar mi biblioteca. Por ejemplo de Steam o de Epic Games. Pero en fin. De momento yo. Si podría poner Stadia. En un top 3. Por ejemplo. De los mejores servicios. De streaming de video. Que actualmente he probado. Porque hay uno que no he probado. Y creo que es bastante bueno. Llamado Shadow. Pero actualmente. De los servicios que he probado. Y si puedo hacer un top 3. Principalmente pondría en el número 1. A GeForce Now. Es el que de momento. Mejor me ha ido. Tiene una mejor biblioteca. De videojuegos. Eso sí. No tiene muchos juegos AAA. Pero personalmente creo yo. Que en cuanto a input lag. En cuanto a calidad. En cuanto a resoluciones. En cuanto a prácticamente todo. En todo sentido. GeForce Now. Tiene las mejores características. En segundo lugar. Pondría por ejemplo. A PlayStation Now. Es un servicio bastante bueno. Que en este caso. Este servicio tampoco está disponible. En mi país. Sin embargo. Funciona mucho mejor que Stadia. Y en último lugar. Tercero. Pondríamos justamente. Stadia. Que prácticamente. Lo pongo en tercero. Porque ya no puedo ponerlo en otro lugar. Pero definitivamente. De momento. No utilizaría Stadia. Tal vez ustedes. Hayan podido probar el servicio. Y a lo mejor. Les pudo haber ido mejor que a mí. Pero bueno. Eso es ustedes. Espero que me lo pongan en los comentarios. Me pongan su opinión. Acerca del servicio. Si es que lo han probado. Pero bueno. Espero más que nada. Que les haya gustado. Que les haya servido este video. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver el video. Y adiós.